Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a mi canal. En esta ocasión estaré recreando este maquillaje inspirado en este pop art de She Devils. Recordemos que es muy importante hidratar nuestra piel antes de hacer cualquier tipo de maquillaje. Comienzo aplicando el maquillaje color rojo en mi cara. Es básicamente un maquillaje en acuarela que disminuyo con agua. La verdad no estaba segura que tan potente quería que fuera el color, así que fui aplicando muchas capas hasta llegar al color que necesitaba. Continué aplicando toda la pintura a través de mi pecho, mis hombros, mis brazos, incluso mis manos. Y es la parte donde nadie te dice que hacer maquillajes así toman tanto esfuerzo y tanto tiempo y vas a terminar luciendo como, no sé, algo muy feo. En momentos así, solo queda decir que hay que confiar en el proceso. Ya que el color no estaba quedando uniforme y no se veía muy bien, se veía muy parchoso, decidí aplicar un poco de color blanco encima de todo el color y luego sellarlo con un polvo traslúcido. Las cejas de este maquillaje van a ser muy marcadas, muy negras, así que con otra acuarela, pero esta de color negro, comienzo a definir mis cejas. En el centro voy a tratar de hacer como unos pelitos negros y luego voy a tratar de limpiar la ceja con una sombra roja. Con pintura blanca voy a hacer dos rayitas chiquitas para darles más luz a las cejas. Ahora con una acuarela negra voy a marcar muy bien las líneas de los párpados. Con la misma acuarela voy a hacer un delineado, el delineado va a ser muy grueso y grande. Y procedo a delinear la parte de abajo del ojo también, esto hará que le dé más profundidad y se ve el ojo mucho más grande. Una de las características de este maquillaje es que todas las líneas de expresión están marcadas y vamos a comenzar con la línea de abajo del ojo, simplemente ceño un poquito el ojo y marco esa línea. Continúo poniendo una D, en el maquillaje original tenía una J, pero como yo me llamo Diana, el mío es una D. Después continúo marcando más líneas de expresión, ya que creo que esto le da un efecto más como de muñeca tipo cómic. Los labios tienen que ser un color muy rojo, así que aplico mi color más rojo que tengo de Cavendee, lo aplico muy bien en todos los labios y luego lo voy a comenzar a delinear con la misma acuarela de color negro. Una vez que las líneas del medio de los labios están muy bien definidas, muy bien marcadas, voy a hacer como estos cuernitos, esto hará que le dé un efecto de labio más carnoso. Luego procedo a delinear todo el exterior de mi labio tratando de darle ese efecto de labio más grande. Recordemos que este maquillaje es estilo Pop Tart, así que voy a darle luz a muchas áreas de la cara como la nariz, los labios y arriba de mis pómulos. Ahora solamente voy a definir partes de mi cuerpo como estos huesitos y también al lado de mi cuello para darle más profundidad y que me vea más delgada. Originalmente el dibujo tiene un choker, pero yo no pude encontrar ninguno y tampoco no tengo ninguno, así que lo voy a pintar, solamente voy a hacer esta línea negra y luego voy a hacer unas curvas chiquitas encima para que le dé un efecto como de encaje. Continúo aplicando mi máscara de pestañas para luego ponerme unas pestañas postizas encima. Las pestañas postizas son individuales y son largas, vienen en sets, así que voy a aplicar cuatro sets en la parte de arriba del ojo y tres sets en la parte de abajo. Las pestañas solamente las aplico de la mitad del ojo hacia afuera. Y listo, así quedó el maquillaje, así es el dibujo y así quedé yo. Espero les haya gustado, a mí me encantó. No se olviden de seguirme, darme un like y también déjenme en los comentarios qué maquillaje les gustaría que esté haciendo en los próximos videos.